El término prevención es un término que corre el riesgo ahora mismo de perder carga importante de significado y no deberíamos dejar que esto ocurriera porque es un término clave para la construcción de nuevos pactos sociales. Seguramente después de toda esta crisis haya propuestas de creación de nuevas estructuras o de fortalecimiento de otras estructuras existentes que tomen en cuenta la prevención. Un sistema de prevención tiene que poder anticiparse a peligros probables sin que esta probabilidad esté ya demasiado cerca de uno y tiene que poder desplegar medidas ágiles. Seguro que esto afecta a la economía, a la cultura, al cambio climático y mucho a la salud pública. La medicina preventiva tendrá que tener otro peso después de esta crisis. Los equipos de emergencia sanitaria de países como el nuestro tendrán que tener otra dimensión seguramente y la apuesta por la industria biotecnológica seguramente sea mayor. Hay productos sanitarios que quizá sea conveniente poder producir localmente como son los equipos de protección individual o las propias vacunas, una fábrica de vacunas en países como los nuestros son muy recomendables. Pensando en las vacunas ahora está toda la humanidad, estamos todos pendientes de la nueva vacuna que pueda protegernos de este coronavirus. Pero pensemos un poquito más allá y pensemos por ejemplo en todas las vacunas que ya existen, que ya están probadas, que se sabe que son eficaces y seguras y que sin embargo no están llegando a todos los países más vulnerables. Yo creo que hemos entendido con esta pandemia que la salud global tiene que ser eso, global, y que la prevención de enfermedades infecciosas prevenibles, valga la redundancia, o es global o no es simplemente. Estoy pensando en la alianza para la vacunación, la alianza internacional para la vacunación y la inmunización. En España de la mano de la Fundación La Caixa promueven el programa de vacunación infantil al que cualquier empresa que quiera continuar con su compromiso social y con su compromiso con la salud pública puede sumarse. Es un programa que permite precisamente eso, llevar las vacunas a los países más vulnerables a estas enfermedades prevenibles. El año pasado, por ejemplo, el proyecto se centró en la vacuna de neumococo en Mozambique, pero se ha hecho mucho en los últimos años, pero queda muchísimo por hacer. Otro aspecto importante de las vacunas que yo creo que después de esta situación también tendremos que pensarnos es cómo nos posicionamos frente a los movimientos antivacunas. Ahora estamos siendo capaces de unos esfuerzos de disciplina enormes para contener la propagación de un virus. No podemos ser tibios después de esto con aquellos que difunden ideas absolutamente falaces, totalmente refutadas por la evidencia científica que arengan a la no utilización de las vacunas disponibles. Pensemos, por ejemplo, que nuestro país, que es líder en cobertura vacunal, los nacidos entre 1971 y 1981 estamos llamados a vacunarnos del sarampión porque la inmunidad de grupo ha descendido y en parte por esto, porque hay grupos sociales que aún teniendo a disposición estas vacunas eficaces, probadas y seguras, deciden no utilizarlas e incitan a la no utilización. Y es que este es el sentido negativo del término prevención, esa acepción con la que tenemos que tener cuidado que es la creación de recelo, el fomento de desconfianza hacia algo o hacia alguien. Ahora mismo estamos siendo capaces de esforzarnos para contener la propagación de este coronavirus. Tenemos que ser también capaces de frenar la propagación de ideas falsas, de mentiras que inciten al odio o a la división. No podemos permitirnos eso ahora mismo. Todos somos responsables, pero redes sociales, queridas redes sociales, centrémonos, no nos preocupemos tanto por censurar un torso de mujer sin ropa. Censuremos sin tibieza lo que hay que censurar, que es por una parte, esta propagación de ideas falsas o de mentiras que inducen sentimientos negativos entre las personas y también frenemos el uso deshonesto, y aprovecho para decirlo, de los contenidos culturales.